Se les debe muchas cosas a su amigo que fue ayer a estar en la vacuna. Le prestó dinero, no le cobró, le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba, tuvo la confianza y fue en Garza, tiene un éxito, un éxito, o parte de su éxito, es básicamente un problema de vacuna que tiene un intercedente, un intercedente, un intercedente moral, un intercedente moral que se debe ayer. ¿Qué más? ¿Qué otro intercedente importante pudiéramos situar aquí? En este caso. ¿Qué otro intercedente nos gustaría, antes de pasar los debates efectivos y morales? El valor organizado. ¿Cómo es que lo hemos organizado a ver? A ver. Una amistad muy importante de Garza, que presenta precisamente a Marcelo. ¿Cuál es el fundamento para ver que hay un valor de la amistad aquí muy fuerte? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, yo no le dije nada, muy fuerte. Y, al hablar, tipo, estudiante C, ¿cuál es el que había escuchado hasta luego? Digo, tipo, este, lo estoy diciendo, también. Digo, cosas teóricas que yo estoy seguro que no pasan, ¿no? ¿No? Es decir, hay una gran confianza, hay una confianza, imagínate, nada más.